Hola amigos, ¿cómo están? Les dejo el video de guía más las tablaturas en bajo de Wanna Be Starting Something de Michael Jackson. Espero les guste y les sirva de mucho. Antes de empezar no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y en la descripción te dejo mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentras como arroba el Richie oficial. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras decirme, ve a Twitter, déjame tu tweet y lo contestaré lo más pronto posible. Ahora sí, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!